problemas entre cristian castro y verónica castro ambos se dejaron de seguir en redes sociales pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota es que la familia castro al parecer no se encuentra en los mejores términos en estos momentos pues se dio a conocer que madre e hijo quienes se seguían a través de redes sociales lo dejaron de hacer dicha noticia sorprende pues recientemente la diva de las telenovelas lo habría defendido después de que se supo que dijo una mentira sobre el cumpleaños de su pequeña hija rafaela asegurándole a verónica que lo celebrarían en uruguay y poco tiempo después se supo que no hubo festejo para la niña solo diciendo eso aparentemente para hacer un acto publicitario lo que hizo que la relación de verónica con la pequeña rafaela tambaleara y haciendo incluso que se alejaran un poco nieta y abuela asunto que al parecer ya está arreglado y la relación entre ellas sigue intacta lo que no podemos decir lo mismo entre cristian y verónica y la prueba está en que dejaron de seguirse hasta el momento ninguno de los dos ha dicho nada al respecto sin embargo por el momento cristian está causando un poco de polémica al publicar una imagen en su instagram donde se le ve maquillado y por la cual ha sido sumamente criticado